6 de las 20 de la tarde. Bueno, a ver, nos metemos a hablar un poquitito de economía. ¿Qué es lo que más te preocupa, Andrea? ¿La inflación? Sí. ¿El salario? Una tenés que elegir, no podés decir todas. Ah, ¿todas no? No, todas no, porque ya sabemos que a todos nos preocupa todo. Pero digo, si tuvieras que hacer un ranking primero, segundo, tercero. El tema de la inflación es muy preocupante, porque justamente cuando te entra dinero de algún trabajo, justamente es, digamos, ir a comprar y que cambien los precios permanentemente, ¿no? Entonces me parece que esto es, no sé cómo lo van a hacer para tajar, porque cada día que pasa es más preocupante. Totalmente. Por eso le vamos a preguntar, yo coincido con vos, ¿eh? De inflación. De inflación, porque si no te pagan y no te alcanza, es porque suben los precios, entre otras cosas. Pero bueno, a ver, ¿cuáles son las prioridades hoy, digamos? ¿Qué es lo primero que hay que apuntarle? Damián Dipache, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo va, Javier? ¿Cómo va, Andrea? ¿Qué tal? Miren, estamos cerrando un año donde el indicador general va a marcar una temperatura que te diría media, pero hay una parte del bolsillo donde hay un calor extremo. ¿Y cuál sería esa parte del bolsillo donde hay un calor extremo? Bueno, cuando uno ve los datos de la UCA, en definitiva ve que hay más pobreza y más indigencia. Y en definitiva, parte de los análisis que hacemos de evolución de precios. Porque cuando uno habla de inflación, habla de la capacidad de ingreso del poder adquisitivo que tiene para comprar ciertos bienes. ¿Qué está pasando o qué va a pasar mañana? Vamos a tener los datos de inflación del mes de noviembre. Nuevamente, ropa de vestir y calzado va a estar por encima del indicador en el orden del 5,5%. Es lo que nos da a nosotros. Nuevamente, alimentos y bebidas va a estar por encima del indicador general. Un indicador general que tiene como piso el 3%. Desacelera la inflación frente a octubre del 3,8%. ¿Pero se puede hablar de desaceleración cuando acelera lo básico? ¿Ropa de vestir y calzado? ¿Y cuando vuelve a acelerar alimentos y bebidas? Bueno, en eso está el bolsillo de los argentinos. Categorías que interanualmente, como ropa de vestir y calzado, estarían en el orden del 62% interanual. Y categorías como alimento y bebidas, que estarían en el orden del 50% interanual. Por eso digo que una cuestión va a ser el indicador a final de año, el orden del 36 y 37% promedio. Pero otro va a ser el indicador del bolsillo de lo básico. Ahora, para el año próximo, de acuerdo al REM, que es la estadística que... A ver, el análisis que hace el Banco Central de la inflación que miden las distintas consultoras en un año, por ejemplo, en este caso de noviembre a noviembre, el último indicador, hizo un promedio de todas las consultoras y da un 50-52% para noviembre de 2020 a noviembre de 2021. Da 52%, Javier. Y yo digo que en ese sentido estamos atravesando una circunstancia, digamos, muy compleja respecto de lo que son las expectativas del mercado. El mercado sos vos, Javier, Andrea y todos los televidentes que nos están mirando. No son globos terráqueos en la luna. Y las expectativas son de aceleración de la inflación. Las expectativas son de un tipo de cambio más evolucionado, más alto. Entonces yo creo que nuestra expectativa o le tuerce la mano a lo que se ha colocado en el presupuesto, se ha proyectado, o el gobierno evidentemente está queriendo torcerle la mano al resto de la población argentina. ¿Por qué? Porque la inflación muestra una inflación del 29% y el mercado del 52%. El tipo de cambio lo ve en 102 pesos y el mercado lo ve en 122 pesos. Y así podríamos seguir con otro tipo de variables. Pará, estamos hablando del dólar oficial. Sí, dólar oficial. El mercado lo ve en 122 pesos. Hoy está 83, ¿no? Sí, hoy está 83, 84 pesos. Y obviamente acá hay una situación que genera mucha incertidumbre que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque cuanto más estires ese acuerdo, Argentina tiene imposibilidad de salir a financiarse con los mercados externos, por lo cual tiene que financiarse con emisión monetaria o con deuda local. Guzmán en el presupuesto manifiesta que lo haría el 60% con deuda local y el 40% con emisión monetaria. Solamente ese 40% de emisión monetaria ante una poca expectativa de crecimiento de la economía si no de rebote, sería una masa de moneda muy grande en el mercado para lo que podría crecer la oferta de bienes y servicios en nuestro país, ¿no? Ahora yo te digo, con respecto al tema de los sueldos que también hablaba Andrea hace algunos momentos, digo, se han quedado tan atrás y sobre todo por esta cuarentena, pandemia, en donde muchas actividades inclusive han tenido que cerrarse o se tuvieron que contener hasta que pudieran volver a activarse. Digo, ha quedado todo muy desfasado, ya veníamos con el 40... ¿Cuánto fue la inflación? Ya me olvidé, 40 y pico, ¿no? ¿47? ¿Cuándo? El año pasado. No, el año pasado superó el 50, Javi. Desgraciadamente fue el último año de Macri y superó el 50%. 54%. Ahí está. Mirá, ya me quedé atrás. Por eso se acelera. Pero mirá, vamos a ver cuáles... Hicimos un estudio ahí de cuáles paritarias le ganaron la inflación y cuáles perdieron por goleada. A ver. Paritarias que le ganaron la inflación o le van a ganar en el orden de una inflación que va a estar entre el 36 y el 37% son operadores pulverizadores que trabajan en el campo, 58,5% la red que te ganan en la inflación. Químicos, 52,5%. Aguas y gaseosas, 50%, teniendo en cuenta que es una categoría que cae fuertemente el consumo. A pesar de eso, las paritarias están por encima de la inflación. Textiles, un año, digamos, para el olvido, para el sector textil, con ventas que caen en el orden del 20% en el acumulado del año. Metalúrgicos, 40% también. La industria no estuvo bien. Sin embargo, tendríamos acá paritarias positivas. Les digo las negativas y se van a agarrar la cabeza. ¿Quién es la más negativa de todas? Los estatales, 7%. Digamos, es importante ver que hay un ajuste este año respecto del gasto público en administración estatal. Perfumistas, industria de la perfumería, 12%. Telefónicos, 20%. Estacioneros, 21,4%. Y quizás el dato más lamentable es este. Sanidad, chicos, en un año de pandemia, 22,3%. Increíble, ¿no? Una vergüenza. El país al revés está, ¿no? A eso, súmenle. Monotributistas que perdieron laburo. Tanto prestadores de bienes como comercializadores de servicio. Autónomos, cierres de comercio y cierres de MIPIME, pequeñas industrias. Y a todo eso, súmenle a aquellos que nunca vieron un recibo de sueldo, nunca tuvieron una factura, que son los informales, y también perdieron su laburo. O sea, acá estás hablando de la gente que todos los meses tiene un recibo de sueldo. Pero el país no vive de esta gente, desgraciadamente, y cada vez es menor el porcentaje que tiene un recibo de sueldo en nuestro país. Además, con el agravante que vos decías que el año pasado fue de un 50 y pico por ciento. 54%. Bueno, eso, digamos, no es que se saldó, porque lo venimos acumulando. Entonces, es como una deuda que viste que vas pagando de apuchitos, pero siempre es como que debes más a un banco, por ejemplo, con el tema de los intereses, ¿no? Es tremendo. Ese es el gran problema que tenemos todos los consumidores. Bueno, la pérdida de poder adquisitivo del salario, del salario del año 2016 hasta la fecha, es casi el 17% o 20%. De acuerdo al sector, en algunos sectores era más, sobre todo de los autónomos independientes que no tienen paritario. O sea, tienen que negociar con el mercado, con su cliente. En ese caso ha sido mucho más. A eso sumémosle que nuestro Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno, para que la gente sepa, es lo que produce una economía en cuanto a bien y servicio en el término de un año, está en los niveles, se retrasó los niveles del año 2004-2005, con mayor población. Por lo cual, tenemos un Producto Bruto Interno per cápita, ese producto dividido por la población del año 2003-2004. Sí, en pandemia hemos retrocedido 16 años respecto al ingreso de nuestra población. No, ni hablar del tema del mercado inmobiliario, ¿no? Porque justamente cuando vos decías que muchos negocios cerraron y que se tuvieron que reinventar, algunos, otros tuvieron que bajar la presión y no saben qué hacer. Muchos, muchos, bueno, los que alquilamos, los también, bueno, los que son propietarios, que también están, los que son sensatos y los que te pedían barbaridades. Decís, pero la inflación, o sea, no la tienen en cuenta. O sea, tocaste un punto delicadísimo. ¿Por qué? Nos vendían, Andrea, creo que lo hemos hablado acá, nos vendían que en definitiva el mercado se abusaba con los precios. Sí. Y que la ley de alquileres venía regulados. Decíamos, los que estudiamos esto, que la ley de alquileres era una equivocación, un error. ¿Por qué? Porque un dueño no quiere tener un contrato de tres años, porque en definitiva, si había abusos, había que denunciarlo y ver los dos puntuales y no universalizar el riesgo sobre todos los casos. Y en definitiva, fíjate lo que terminó pasando. Ahora tenés 59% interanual de aumento de alquileres cuando se inicia un contrato. Y vas a tener más, porque está saliendo la oferta del mercado. ¿No quieren alquilar con este contrato los dueños? Chicos, han hecho una ley de alquileres. Escuchen esto. Han hecho una ley de alquileres en un momento donde no hay crédito hipotecario. Es el boom más explosivo que puede llegar a haber para una ley de alquileres. Porque si vas a decir, bueno, no puedo alquilar, pero puedo sacar un crédito, por lo menos me endeudo con el mercado para poder tener mi vivienda futuro. No, no, no. La oferta sale del mercado de la vivienda en alquiler y además no tenés crédito hipotecario para comprarla. Un desastre lo que han hecho. Y Damián, Guzmán hoy dijo que el acuerdo con el fondo va a estar entre marzo y abril, el año próximo, por supuesto, ¿no? ¿Vos crees que llegaremos? Bueno, yo creo que hay que ver cómo llegamos. Voy a dar mi hipótesis. Esto no es información, es hipótesis de lo que yo creo que podría llegar a pasar, ¿no? ¿Por qué se va a estirar mucho la negociación? Bueno, porque el Fondo Monetario quiere asegurarse de que Argentina va a bajar su déficit fiscal. Porque si Argentina tiene, o sea, Argentina pasa su deuda, los próximos vencimientos es en abril, fuerte, ¿no? Abril del año que viene. Si Argentina pasa su deuda al año 2024, ¿qué va a querer el Fondo Monetario Internacional? Garantizarse que en el año 2024 Argentina va a tener un superávit fiscal y lo va a poder pagar. Porque si no está en condiciones ahora donde Guzmán dice que en su presupuesto el déficit fiscal sería del 4,5% del producto, es decir, los ingresos que recibe el Estado respecto de lo que le sale, lo que gasta es negativo, en definitiva el Fondo Monetario quiere que eso sea positivo. Entonces, ¿cuáles serían las dos herramientas que siempre se juegan en la mesa, chicos? Una es decir, miren que tienen que ajustar el gasto, como sea, tienen que ajustarlo. Se ha comenzado por los jubilados, se ha intentado avanzar con los jubilados con la forma jubilatoria, realmente no salió porque fíjense que ese 5% a cuenta al final se va a incorporar, por lo cual por ahí la mano no va. El Estado, respecto de su estructura, sigue siendo fuertemente pesado y una alta carga. El gasto social sigue siendo de más del 50% del Producto Bruto Interno. Entonces, la última herramienta, la que siempre pasa en Argentina, también nos va a pegar en el bolsillo. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo? Devaluación fuerte del peso frente al dólar para licuar el gasto. Recuérdenlo. Ah, bien. Y lo último que te pregunto, Dami, a ver, de acá en adelante, ¿no? Es decir, tomemos, no sé, bueno, hoy es 14, mediados de este mes, de diciembre hasta febrero. ¿Cuáles son las tarifas impuestos que se vienen? Aumentos. Bueno, Papá Noel llega con una carta dura, fuerte. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre... Ni lo quiero ver a Papá Noel. Sí. Ni lo quiero ver ni en figuritas. Mirá, si tenés que pedirle ese deseo, no le pidas regalos, sino que te saque el peso. Ay, por favor. de las cosas que hay que pagar. Y después tenemos la revancha con los Reyes, que son tres por ahí, entre tres, ¿viste? Es más fácil. Bueno, había un chiste en su momento que a mí me llamaba mucho la atención, que era de Jorge Porcel que decía, en mi casa éramos tan pobres, cuando llegaba Reyes, mi papá salía al balcón, tiraba tres tiros al aire, entraba y decía, chico, este año no hay Reyes. Quizás temo en ese momento. Se mataron, sí, 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 es verdad. De la crisis. Pero lo que digo yo es, en diciembre, en diciembre, hay que pagar el plan B, tarjeta de crédito, ya llega ahora. Tasa cero del monotributo, aquellos que se endeudaron monotributistas. En enero, vamos a tener que pagar aumento de telefonía, cable e internet. Será en el orden del 5%, eso estaría siendo lo que estaría autorizando el ENACOM. Además, se llega al fin del congelamiento de alquileres y el congelamiento del crédito UBA. Además de eso, tenemos que pensar que en el mes de marzo vamos a tener aumento de la luz y el gas. Ya se anunció transporte público, no sabemos todavía la fecha, y a eso le tenemos que sumar aquellos productos que están saliendo de precios máximos que seguramente van a estar impactando en los bolsillos de los argentinos. Por lo cual, la realidad es que es una carga fuerte. ¿Y nafta también? Nafta también, en el orden del 2,5% aumentaría la nafta. Ah, y peajes, peajes también en el orden del 55% interior, muy por encima de la inflación. Por eso digo, el transporte público incluye, bueno, no sé si el subte también en este caso, más el colectivo. El subte permito fue ahora en diciembre. Sí, ahora, por eso. Por eso digo, hay que incluirlo porque ya está entre nosotros. Bueno, Dami, gracias. no maten al mensajero, sería, ¿no? Pero la verdad que es mejor siempre saberlo. Le mandamos un beso enorme, nos encanta charlar con vos, sos un gran tipo. Yo siempre digo, es mejor saberlo, esto es como cuando vas al dentista, me va a doler un poquito, un poco te va a doler, no te mientes, ¿viste? Te la va acá, después, si duele menos. Me toca siempre la tarea de dar datos y los datos no son buenos y la realidad que en definitiva nosotros medimos, Javier, en 670 puntos de venta de todo el país con lector de escáner de punto de venta, es científico el dato y desgraciadamente, por suerte, vamos a dar una buena noticia. Este año el INDEC ha medido y ha estado muy cercano a lo que han dado las consultoras privadas y ese es un valor muy importante, que sepamos dónde estamos, la canasta básica alimentaria ha subido y ha crecido la indigencia, la canasta básica total ha subido y ha crecido la pobreza, la inflación ha crecido y lo ha marcado del INDEC. Los datos públicos son malos, los que yo te comento acá son privados, mañana tendremos los públicos pero no están tan lejos de los privados. Es verdad, es verdad eso. Tami, te mandamos un abrazo enorme y gracias. Ah, escúchame, contanos un poquitito de tu libro, tus redes sociales para aquellos que te quieran seguir, que quieran escribirte o algún asesoramiento. Mi libro es Economía de a Pie, un paseo por la economía que le interesa a la gente, publicado por la editorial de Udeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Ahí en Graf ven mi Twitter arroba dipase4 y mi Instagram arroba damiandipase. Ahora estoy subiendo más videitos que los vivos, es como que los vivos estamos medio cansados ya de tantos vivos, me parece a mí. Con lo cual, veo un tema y subo un videito. Por ejemplo, el último que subí es cómo acceder al Dólar MEP. Dólar MEP que sigue estando por debajo del solidario. Entonces, como es una herramienta digamos básica, voy subiendo estos videos para que la gente pueda acceder a algo que quizás es para un público más avesado. También te iba a preguntar con mil australes qué puedo comprar, pero lo dejamos para la próxima. Pero escúchame, Javier, no lo llamemos más a Damián. No, sí, es un amigo. Te cuenta la justa. Dami, te mandamos un abrazo. un placer. Abrazo, Damián. Gracias, chicos, eso es grande. Hasta luego, hasta luego. No, no lo llamemos más. No, pero sabés qué pasa. Además, te lo dice con una sonrisa. es un amor. Hay otros que son no, son sepultureros, viste, que lo dicen de una. No, es dulce, te dice, y sí, y sí, y sí. Te lo tengo que contar. Claro, te lo doy. A vos te lo, viste que como ese amigo sincero que te dice. A vos te lo voy a decir. A vos te lo tengo que contar, la verdad no me lo puedo guardar. Bueno, eso. Y además también, Argentina es un país en el cual, cuando hay muchos economistas, periodistas económicos o economistas, en la tele y en la radio, es porque las cosas andan pa'l demonio. Porque si no, claro, no tienen un sustento donde... Exacto. Normalmente, cuando pasa, como los médicos, los infectólogos, lo mismo. Sí. No, ahora, lo que decía él, un 22% para los médicos es... No, la verdad que pobre los médicos. Pobre los sanitaristas, porque parte de todo, no son los médicos, solo son todos los que involucran a la sanidad. asistentes, todo, ¿no? Obviamente. Exactamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Así es.